Buenas noches, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Medios del Sudeste a través de Mario, de Adriana y de permitirnos seguir participando en este reconocimiento que año tras año, como decía Mario, es un mimo, una caricia al alma pero que también, como decía Horacio, se lo merecen debido al esfuerzo, el trabajo, el compromiso que tienen durante todo el año y durante estos años que han sido difíciles agradecer a Horacio el acompañamiento en estos eventos que, como bien decía Mario y a Adriana nunca le quitó el cuerpo y siempre acompañó seguramente se va a extrañar a partir del próximo año porque no solo desde la presencia, obviamente, económica y acompañando sino también gestionando y trabajando seguramente para, no solo para el municipio sino también para muchos de ustedes en alguna necesidad o en alguna cosa puntual que necesitaban de la plata o de Buenos Aires y también siempre está presente quiero en este momento también reconocer el esfuerzo, el compromiso, el trabajo que tiene cada uno de ustedes pero también hay algo que creo que cada uno de los comerciantes o industriales que se reconoce año tras año es un factor común que es la familia generalmente vienen de una familia de comerciantes son hijos de comerciantes o de industriales y como en muchos casos han visto a sus padres, a sus abuelos y a su familia luchar día a día por mejorar ese comercio, por llevarlo adelante porque no cierre, porque seguramente en años como estos y los que han pasado difícilmente era llevar adelante un negocio y en algún caso es muy probable que haya tenido que cerrar pero los que generalmente tienen ese factor común de la familia subsiste y son los que pagan los impuestos, son los que contribuyen, son los que están todos los días al pie del cañón no solo para que ese comercio siga vivo sino también por una tradición familiar y eso creo que los lugares como los nuestros nos diferencian de las grandes ciudades ese compromiso familiar de extender el trabajo que hicieron sus abuelos o sus padres hace que también esa perseverancia y seguramente también todos soñamos como decía Horacio con un país mejor y algún día tendrá que llegar mucha responsabilidad tenemos los políticos en eso y seguramente tiene que llegar el día que nuestro compromiso también para cada uno de ustedes en otros niveles honestos sean los que tienen que ser para que esta Argentina empiece a caminar y empiece a ser lo que soñamos cada uno de nosotros entonces esta iniciativa que comenzó Mario y todo su equipo hace sus siete años creo que da por sentado que también ese reconocimiento después de que pasa esta noche muchos de nosotros, la mayoría, decimos qué linda noche pasamos, qué emocionante fue reconocer a esta persona qué trayectoria tenía aquella y seguramente en cada una de sus familias se replica esto y eso también es importante porque hace a las ganas que le tienen que seguir poniendo en momentos difíciles así que creo que somos en nuestro distrito o tenemos la suerte de tener gente que emprende pero de tener gente que tiene estas ideas para que se lo reconozca a cada uno de ustedes y como decía Horacio no podíamos estar ausentes en este mismo que también nosotros queremos darle y aportarle para seguir llenando por lo menos nosotros con un distrito pujante que más allá de las dificultades va creciendo porque no es casualidad que el Parque Industrial de Arregueira esté totalmente completo que haya más de seis o siete emprendimientos en el Parque Industrial de Puan y que estemos muy próximos a inaugurar un parque semi-industrial en Arregueira donde seguramente ya tenemos varios interesados porque eso también habla de que la constancia de que el compromiso que el desafío de muchos es importante también para nuestro distrito y creo que lo tenemos así que les agradezco a Mario y a Adriana nuevamente Horacio por estar siempre a todos ustedes por hoy permitirnos compartir con ustedes esta velada y bueno, más allá de lo hermoso que lo pasemos hoy que esto también sea un aliciente un empujón más para que sigan trabajando de la misma manera y muchos saludos para toda la familia de ustedes que seguramente están orgullosos del trabajo que están haciendo muchas gracias